Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna, estamos en el cuarto módulo, recuerden que estos módulos nos permiten dividir las acciones de los comentarios de lo publicado en todos los periódicos y lamentamos de sobremanera la muerte de un gran locutor, una persona que estuvo durante muchos años en diversas acciones culturales, añoranzas y nostalgia por el fallecimiento de Jorge Saldaña, el conductor innovador de la televisión en la década de los 70 y 80 murió ayer a los 83 años, crítico mordaz, incómodo para los poderosos, amante de la música, escritor de empedernido y un ícono de la radio y la televisión, así fue el periodista Jorge Saldaña, quien falleció ayer a la edad de 83 años, perdón, nacido en Banderillas, Veracruz, el 5 de enero de 1931, Saldaña se manifestó un apasionado de los medios de comunicación desde muy temprana edad, cuando en los años 40 escuchaba en la radio, en la vieja radio de su abuelo, la XEW. Solamente Saldaña en su última etapa pues hablaba de añoranzas y su último programa que tuvimos oportunidad de ver hace unos 15 días en el Canal 11, probablemente el día de mañana seguirán los recuerdos y las manifestaciones a favor de Jorge Saldaña. Y bueno, pues despedimos a un locutor que durante muchos años estuvo vinculado a la cultura de este país. Y luego dice Almudena Grandes, publica en México la tercera historia de la serie Episodios de una guerra interminable, Las tres bodas de Manolita, una novela de la posguerra. Las historias de la escritora Almudena Grandes, destaca la presencia de las mujeres en la resistencia hacia el franquismo. Pero también tenemos la premiación de otras mujeres en el caso de Paola Longoria, quien es una campeona mundial y a nivel internacional, premio nacional de deporte por su trayectoria en el racquetbol, durante prácticamente 153 triunfos sin ser derrotada. Ganadores galardonados recibirán de manos del presidente, una medalla de oro, ley 900 y una roseta, un diploma y un cheque de 675 mil pesos. Longoria Titán defiende. Paola Longoria se hizo acreedora una vez más al Premio Nacional del Deporte, ahora en la rama de actuación y trayectoria destacada. La racquetbolista Potosina acumula 37 títulos consecutivos. Otros triunfadores son Rodrigo Diego, Adrián Ávila, Sergio Ramírez, Iván Bautista y Miguel Ángel Ramírez. Dice, terminó como número uno del mundo por su quinta temporada consecutiva. Hace una semana acabó su racha, 152 triunfos consecutivos y 37 títulos. Paola Longoria. Isela Vega, Viva la Libertad, celebra sus 75 cumpleaños. La actriz, quien causó alboroto en los 70 por sus desnudos, sigue activa y tiene uno de los roles centrales de la telenovela Muchacha Italiana viene a casarse. Evidentemente, la señora Isela Vega fue una mujer de una belleza extraordinaria. Y estamos viendo algunas imágenes de diferentes etapas de la vida de esta mujer extraordinaria, que quise mencionarla precisamente por las acciones que ha tenido a través de la historia en la cinematografía. Pero fíjense ustedes que también aparece una mujer nacida de padres japoneses y de madre mexicana. Nace una top model, Isalist. Isalist rompe récord y acapara campañas convirtiéndose en la modelo mexicana más exitosa de los últimos tiempos. Ahí están viendo ustedes la imagen de Isalist. En México le decían rara y hasta hubo quien se refirió a ella como alien. Sin embargo, a pesar de ello, Isalist no cejó su sueño de triunfar en las pasarelas y lo ha logrado por la puerta grande. Y vean su rostro, un rostro, por eso le llaman alien, porque tiene un parecido con los elementos alienígenas de los extraterrestres. Y pasamos a uno de los temas muy importantes de que en la votación realizada en los Estados Unidos entre republicanos y demócratas, Obama defiende su gestión en cara a las urnas. Presidente lucha por evitar marea republicana. Avisoran que demócratas perderán el Senado. Baja popularidad de Obama golpea a los demócratas. Y dice así en las publicaciones del periódico universal, Excelsior, Razón y Jornada, Excelsior en la sección global. Temor y duda electoral, ni republicanos ni demócratas tienen asegurado el triunfo. Pero conforme pasan los días, comicios en Estados Unidos al referéndum, hoy los estadounidenses van a urnas para renovar el Congreso. Dice así, toman todo el control. Las elecciones intermedias de ayer dieron el opositor partido republicano la mayoría en el Senado estadounidense y de esa forma tendrá el dominio de las dos cámaras del Congreso. Un duro revés para el presidente Obama. Republicanos viven ambiente de victoria. Sondeos pronostican 75.5 de las probabilidades de que su partido gane la mayoría en el Senado y por lo tanto, pues ganarán quizás hasta las presidenciales en la siguiente etapa. Y aquí habrá un problema muy serio, porque la señora Hillary Clinton, a quien nosotros consideramos una favorita después de Barack Obama, porque cuando fueron, ellos eran candidatos, de repente pues hubo un convenio ahí entre Barack Obama y la señora Hillary Clinton para que él fuera presidente. Si no hubiera sido este convenio, en estos momentos estuviera terminando pues precisamente su acción de gobierno Hillary Clinton. Republicanos ganan el Senado. Los republicanos arrebatan Senado, controlan todo el Congreso de Estados Unidos. Republicanos se adjudican el control del Congreso de Estados Unidos. Dice así, antes de que acabe el año tomaré las acciones legales que pueda tomar para mejorar el sistema migratorio. Yo considero que esto que dice el presidente Barack Obama es muy tardío, porque precisamente deben haber votado todos aquellos que tenían posibilidades de estar en los Estados Unidos, votaron a favor pues precisamente de este elemento de los republicanos. Y vemos algunos otros elementos. Elecciones intermedias en Estados Unidos, caras y deslucidas. Inversión para estos comicios, casi de cuatro mil millones de dólares. Recursos de corporaciones favorecen a los republicanos, tal y como lo mencionamos. Y un artículo muy particular, dedican recta final a la campaña legislativa a recuperar su apoyo. Seducen demócratas a votantes femeninas. Prefieren mayoría de electoras republicanos, según la encuesta. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, ha apoyado campañas de mujeres como la candidata al Senado, Alison Dugerman. Y bueno, las encuestas de cómo votaron cada uno de los estados de los Estados Unidos a favor y en contra de Barack Obama, quien va a tomar medidas muy particulares hacia el futuro y a final de año. Y por ahí podemos ver las respuestas de esto. Y bueno, pues Barack Obama está en un problema muy serio en estos momentos debido a que va a tener problemas para la solución. Todo aquel elemento que él pueda buscar lo material para conducir bien en la parte final de su gobierno a los Estados Unidos va a ser bloqueado por este triunfo que se da. Convierten cuatro años de lucha e injusticia. Y sobre todo, dicen, 2012 se llevó a cabo una manifestación para recordar la impunidad del caso migrante Anastasio. Con sólo seis años, en aquella ocasión la hija de la indocumentada Daniela Hernández asistió la protesta para exigir que se aclare la muerte de su padre. Y pues evidentemente uno de los problemas que se están dando es muy serio, sobre todo las circunstancias del ébola en los Estados Unidos. Dice así, casi Hickok, el recorrer el barrio de Maine ayer luego de permanecer en aislamiento. Enfermera de Estados Unidos viola la cuarentena por ébola. La enfermera de Maine se salta a cuarentena forzosa por ébola y sale a pasear. Esperemos que no vaya a ser un cambio fuerte con respecto a ello. Ébola, los de arriba y los de abajo. La expectativa de vida de los habitantes del Iberia es de 62 años. El 57% vive con menos de un dólar por persona por día. El país cuenta con un médico por cada 100 mil habitantes y tiene ocho camas por cada 10 mil habitantes. Dice, prorrusos ganan elecciones. El gobierno pro-occidental calificó de farsa estos comicios organizada por los separatistas Donetsk-Ucrania. Las elecciones de las regiones separatistas del este de Ucrania terminaron ayer con la esperada victoria de los líderes prorrusos. Dice, en Estados Unidos, combaten miedo al ébola cantando rap. Trastoca ébola Nueva York. Enfermera española, quien deja hospital, defiende sanidad. Teresa Romero dice que no guarda rencor. La despiden entre aplausos. Teresa Romero fue dada de alta llena en el hospital Carlos III, donde pasó un mes recuperándose del virus ébola, que contrajo al atender a un con nacional Miguel Pajares, quien murió de enfermedad. Deja el hospital la enfermera española que sobrevivió. Teresa Romero abandona el hospital. Podrá seguir, Teresa, con una vida normal y no presenta riesgos futuros médicos. Critica a las autoridades que ordenaron sacrificar a su perro Excalibur. Teresa Romero elogia la labor del personal de salud y está rodeada en fotografías por los médicos. Tras ser dada de alta, critica la nefasta dirección política. Pero ahora vamos a recordar algo muy importante. Ahí tenemos imágenes de Teresa, quien fue ya dada de alta y agradece sobre todo la participación de los médicos del hospital Carlos III. Berlín, hace 25 años después de la caída del muro de Berlín, el acontecimiento marcó el inicio de la reunificación de Alemania, cambiando la historia mundial. Dice así, Berlín, a lo largo del siglo XX, Berlín ha sido escenario de muchos de los momentos decisivos de la historia reciente. En estos días se celebra y reflexiona sobre el proceso de apertura de las fronteras de la hoy desaparecida república democrática alemana. ¿Dónde se halla ahora el muro de Berlín? A la caída de la barrera que dividía la histórica ciudad alemana hace 25 años, algunos fragmentos pintados se subastaron por miles de euros, pero otros trozos de hormigón se reciclaron en construcción de calles o se vendieron a otros países como materia de obra. Aquí recuerdo que en la ciudad de México, en la colonia Roma, había parte de un muro que fue colgado en una puerta de una escuela de comunicación. Dice, sección del mundo, periódico El Universal, China en el mundo del siglo XX. El Universal ofrece una síntesis de la tercera conferencia del 40 diplomado de historia de la Academia Mexicana de Historia. Dice así, al comenzar del siglo XX, la dinastía Qing Manchu apoyó la rebelión de los Borses en 1900, misma que fue aplastada por una coalición de ocho potencias extranjeras que le impusieron a China una onerosa indemnización ocupada por el trono Wanshu, quien era rehén de su tía, la emperatriz regente Xixi. Nueva normalidad en la economía de China. Un empleado de la planta de robots de Shanghái, inspección de equipos de China en busca de los elementos de la empresa. Norcorea se alista para tener una mujer como máximo líder. Kim Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, es captada entre funcionarios del gobierno en un evento oficial. Antes de la más reciente ausencia de Kim, durante 40 días ocurrieron otros alejamientos. Pero vemos la simpatía de la hermana de Kim Jong-un y el que en estos momentos probablemente se está preparando el cambio. Deciden en Uruguay, entre tres visiones, Vázquez al mando por segunda vez, puntearon los aspirantes del Frente Amplio del Partido Colorado y el Partido Nacional. Irían dos a la segunda vuelta el 30 de noviembre. Dicen, erige Uruguay sucesor de Mújica. Bueno, aquí lo interesante de Mújica, del presidente que va a dejar en unas semanas ya el poder, que un jeque árabe le compra su Volkswagen en un millón de dólares. Un, pues, automóvil, Volkswagen, muy viejo, que es el que tiene el presidente de Uruguay. Y verdaderamente, pues, está pensando el presidente que si lo llega a adquirir, ese millón de dólares lo va a repartir en instituciones adecuadas. Y ahí vemos precisamente este presidente exrevolucionario que tiene una ideología muy particular. Ecuador exige a Estados Unidos explicaciones. Prensa revela participación del ataque de la CIA en las FARC en 2008. Venezuela, el gobierno de Venezuela, a través del presidente Maduro, suspende al gobierno de Venezuela venta de boletos de las cuatro aerolíneas. El capital especula convencer al pueblo de que el socialismo fracasó, acusa Maduro. Diosdado Cabello denuncia la creación de un grupo desestabilizador dirigido por el exfuncionario. Apela a Cristina Fernández de Kirchner. El desacato en las indicaciones del juez Tomás Griesa, sobre todo, rechaza a Buenos Aires que vaya a cambiar las normas para el pago de fondos buitre. Dice así, Dilma Rousseff, en Brasil, gran esperanza para América Latina y el mundo. Dilma Rousseff, pelean hasta el último voto por la presidencia de Brasil. Inversionistas están escépticos ante un eventual cambio económico en Brasil. Ven signos de cambio económico en Brasil. Ejército impone un gobierno interino con Burkina Faso. Ola de violencia en Jerusalén, atentados y choques en la explanada de la mezquita. Por la política anti-gay rusa, retiran monumento en honor de Jobs. ¿Quién es Jobs? Dice el dato. El 27 de agosto de 2013, la policía rusa incautó el cuadro en el que se muestra a Vladimir Putin y el primer ministro Dmitry Vendelvedev en ropa interior femenina. Separatistas rusos votan y Moscú amplía apoyo militar. Podemos poner al PP y al PSOE en problemas. Sondeo en el país da ventaja al nuevo partido español. Votarían el 27% de los comicios si fuera hoy. Consulten en Cataluña. No se puede asegurar. Hospitalizan a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta argentina. Fue internada ayer en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras presentar un cuadro febril infeccioso. Informó la unidad médica de la salud de la presidenta. Personal sanitario regresa de África. Critica a la ONU la discriminación de Estados Unidos a personal sanitario. Más de 1.200 personas murieron de forma violenta en octubre, dice así la Organización de las Naciones Unidas. Y estamos ya prácticamente terminando. Boko Haram niega liberación de niñas plagiadas, asegura que fueron casadas. Estalla violencia en Jerusalén. Terroristas torturaron a 153 niños kurdos antes de dejarlos libres. Ejecutan a 200 iraquíes por resistirse a dejar su territorio. Israel cierra la explanada de las mezquitas a los musulmanes. Bueno, amigos, pues nos informa nuestra técnico que se ha terminado precisamente el tiempo de este cuarto módulo. Y agradecemos a ustedes por permitirnos entrar directamente a sus hogares a través de Tertulia Nocturna con la información de lo que aconteció durante esta semana. Solamente les podemos decir gracias a nuestra técnico que nos presentó imágenes. Gracias a ustedes, amigos. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, se despide este día de Tertulia Nocturna. Solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Nos vemos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche en Tertulia Nocturna. Tertulia Nocturna